¡Hey! ¿Qué pasaba en Ginés? Aquí César y nos encontramos en un nuevo vídeo con Izan. ¡Hola! Y hoy pues vamos a jugar unos duos normal y corriente. Eh chicos, os digo que hay gente que antes nos estaban haciendo triple snipe todo el rato, entonces no estábamos haciendo ninguna... Ahora son públicas todo el rato, pero si no nos van a hacer triple snipe y vamos a morir todo el rato. Claro. Porque parecían hackers, eran hackers también. Habían. Y si nos matan por detrás, eso a mí no me parece justo. Mandar online o ese, como se diga, es más otaku que nada. Chicos, estarán viendo a César, porque yo ahora mismo lo tengo armado. Llevo una pistola y un tío tiene arma. Así que voy a coger y le voy a hacer. Tú, vienes conmigo para que se avanza. Le hago pa-pa. Está deleteado. Vale, recargo y le hago pa y me lo cargo. Primera. Buenas palabras. De la mañana. Buenas palabras, Izan. Ahora vamos con César. Le cubro, no me puedo construir porque no tengo. Anda, voy para allá. Lo regateo. Le hago pa-pa. Ahora ve, viene pero con la cara de estapa. Mira. A uno de vida. ¿A uno? A mí me pone que estás un poquito más. A tres. A tres, vale. De este tenía de todo. Tenía a esta escopeta. Algo que yo no. Pero entonces me voy a curar. Me tomo una pota. Bro, tengo un botiquín. ¿Quieres? Hombre, me vendría de bien. No, lo siguiente. Vale, voy. Te vas a poner con más vida que yo al final. Toma. Te doy unos minis. Toma. Ahí lo tienes. ¿Cuántas kills llevas? Pues cero porque no me encontraba nadie. Voy a por... Voy a por un jefe, ¿vale? Voy a mirar. Vale, yo ya estoy llegando a 200 de vida. Porque un tío me había dejado a 3 de vida porque lo llevaba a escopeta. Y yo solo llevaba un sufusi y una pistola. Así que me ha dado tiempo a cargarme el sufusi. Vale. Es que me encanta esto. No sé utilizarlo, pero me encanta. A mí también, bro. Utilizarlo yo... Las reglas son... Las exóticas estaría bien, ¿no? Sí, las exóticas no está mal. Esta exótica que pone está bien, pero... Es que es un 400. 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 El halcón nocturno. El halcón nocturno. Sí, no me gusta a mí. Lo probé y no... No... Está bien, pero para... Eso no... No es como la de mandaloriano. Que esa te mete una de... 110, 110 y ya está... A ver... A ver... La persona más cerca... ¿Dónde está? No, si no me pone... ¡Ah, está por ahí! ¡Un tío! ¿Qué está muy bien? ¿Cómo que un tío? No, que había un tío así parado. Había un tío así parado. Así. Así. Y lo cojo... Y lo cojo... Dale al mapa... Mira la persona más cerca de todas. ¿Dónde está? ¿Qué le da a...? ¿Cómo puedo? Ah, y además... Soy un objetivo... Soy un objetivo... De alguien. Ostras... Eh... Me tienes que proteger, Ethan. Muy. Eh... Ahora mismo estamos en una barra. ¿Sería mejor irnos? O campear. ¿Sería mejor irnos? Eh... Creo que hay gente. No me lo creo. ¿Dónde? Creo, no sé. Eh... A ver, marca. No, no sé. Creo. Pero, ¿dónde crees que hay hande, marca? Allá. ¿Marca? ¿Qué? Es muy lejos, para allá. Ay, bueno, es mentira. No he visto ni a mi prima. ¿Por qué si no es el objetivo? ¿Quién me...? ¿Quién quiera cesar? A ver... ¿Vamos a por eliminar a la persona que tenemos que eliminar? O... ¿O pasamos? ¿Dónde está? Pues mira, dale al mapa... Yo pasaría. ¿Dónde sea el radar? Yo pasaría. Mejor que si nos acerque ellos, ¿no? Sí. Hombre. ¿Qué te crees? ¿Que yo voy a mover este culito que esté muy a gustito? Pues no. Ahí tienes para... Echad tú en el plazo. Vale, gracias. Tú, no quiero puesta. Y encima me das a mí también. Bueno, yo antes te había señalado una cosa. ¿Qué me has señalado? Eso y... Espera un momento, espera un momento. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto. Acá. Vale. Mira. Y como que he visto una manzana... No, que te tomes esto para que te den oscuro y esto. Vale. Mira. Toma. Vale, genial. Toma, ¿quién? Chicos, vamos. Seis a... No, soy el objetivo tres barras. Esos que nos han visto. Bro, vámonos. Vámonos, corre. Nos tenemos que ir. Bro, ven, ven. Vamos en lancha. Nos tenemos que ir. Vamos a enlarcarnos en lancha. O nos largamos en coche. En lancha, ven. Ven, estación de 100. Ven, ven. En lancha y encima... Desde aquí podemos disparar. Pero, no. Bro, 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 bro. Están ahí. Bro, bro, corre, corre. Vamos, corre. Pero, ¿dónde vas con eso? Ahí. Para eso nos cogemos del coche. Ven, baja, baja. No, no, no. Vamos a por ellos. Ahí lo he visto. No hay ninguna. No tengo aimbot. No tengo aimbot. ¿Cómo vamos a tener aimbot si se cubre? Esperate. No tengo materiales para construir, si no. Sí, yo aquí tengo eso. Haría de todo. Swin, Swin, le he pegado 100. Le he pegado 100. Esto es una balita. Esto es una balita y nada. Esto es una balita y nada más. Bro. Muerto. Ah, bueno. Eh, no, 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 no lo mates. Ah, no, ah, no. No, no. Uf. Cuidado. Eh, sí, 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 sí. Le he quitado 21. Va afuera. Eh, que me han matado, no sé cómo. Me han matado, no supongo. Trágetelo. César, es vos detrás. Nada, tío. Le he quitado 3.45. No tengo el tío. No. Estoy jugando con César aquí. Estamos haciendo un vídeo. César, ¿cómo lleva el vídeo? No puedo saber cuánto, por cuánto va, Izan. Eso es en PC. En Play, no. Papá, ¿me puedo crear aquí una cuenta de YouTube? Otro día me voy a crear aquí una cuenta de YouTube. Vale. Papá, ¿podés poner este mando a cargar, por favor? No tengo batería. No sé. Hoy comemos porciones, ¿no? Mira, mira lo que tenías. Pin... Detrás. Es que pincha en el pelito. Esto, no tú. Aquí, en la bata. Esto. No juego. Pues yo creo que es... La escar, porque la escar da... Como que es buena por lejos y por cerca. ¿Mítica? Hombre, es que sí. Ahora mismo no está mítica, así que no. Ya, pero si estaría. ¿Dónde caemos? Pues sí, a ver... En torres aladas. En el medio, otra vez. No, torres aladas. Vale. Chicos, ahora mismo nos está costando mucho la asfixionación, porque... La gente que cae... Eh, ¿por qué me pone que estoy a 84 de vida? Pues estás haciendo... Es un bug que tienes en la Play. ¿Cómo vas a tener 84 de vida? ¿A quién me lo pone? Bueno, allá no. César, caemos los dos en esta casa, juntos. ¿O caemos aquí? ¡Aquí, aquí, César! ¡Aquí! Vale. Nos viene, eh. Vamos, vamos, vamos. Baja, 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 baja. Ya, pero necesito las balas. Ven. Siete. Siete. Sí, no está mal, ¿no? Bueno. En normal dan 14, pero bueno. No sé, creo que te digo otra. ¡Ey, tío! ¡Fuego, tío! Vale, vale. Voy. César. Tío, aquí, aquí está. Tiene arma, tío, porque salgo yo, me viene... Hola. No te vayas. Aló, coge mi tarjeta. Va, fuera. Coge mi tarjeta, por favor. Estaba solo el tío, que casi nos carga a nosotros dos. Me agarras... Nada. Mi fusil de asalto. Vale, te lo agarro. Ves a revivir rápido. Mira, no hay nadie por la zona, no hay nadie. Y te puedes camuflar. ¿Dónde? Ahora, rápido. Ahora me dejan la arma, ¿eh? Vale. Porque no voy a jugar con una pistola y balas. Con cero balas, yo no juego. Vale, a ver. Voy con esto. Y con esto. Lo siento, papá. Ahí está. Está ahí. Está ahí. Vale. No, tío. Estaba 35. Vaya, invul. Vaya, invul. Fuera. Ay, nos bailan la chulea. Ya. Nos salimos. Seguimos jugando. Seguimos jugando. Es que... Al no ser que quieras hacer otra cosa, un modo creativo o algo. Bueno, nos hacemos una casa en vídeo. ¿Una casa? Hacemos... Sí. Seguimos el vídeo y hacemos una casa. Vale. Bueno, pero hace... No, un poco más, ¿no? Que se ha hecho muy corto. No, terminamos esta partida y... No, si esta partida es larga, eso. O si no, dos partidas más, ¿vale? Ya, sí. Si es corta, otra partida más. Después de la corta, ya. A ver, tenemos que caer en un sitio que no los maten, ¿vale? Vale. ¿O nos quedamos campeando desde arriba y luego cogemos arma? No, porque el vídeo va a ser muy aburrido, ¿no? Y Zan, ¿te acuerdas cuando yo no tenía apenas 20 subs, te acuerdas? Ah, ya la tienes ciento y pico. Eh, Bésar, mira los suscriptores que tengo yo, igualmente. Voy a mirar. Con cuánto tengo de momento, voy a hacer pocos vídeos, ¿eh? Lau. Yo, André, un roca. ¿La has buscado? Sí. Tienes ocho. Papá, tenemos ocho suscriptores. Va, vamos. Aquí, Alameda. Vamos a criar otra ahora. Vamos a criar una... Te lo dice para ver si se triunfa más, porque, a ver, te digo una cosa, si llevas un canal que llevan muchos meses y llevas muy pocos suscriptores, lo más seguro es que te crees una nueva cuenta y que empieces a grabar las dos cuentas. O en una. O en una. O en una, porque la otra la tiene el hoy. O no recuerda. No, ya, pero en el móvil de tu padre sí que puedes. Sabes, aquí en tu móvil yo puedo grabar, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. No hice cesar. Es que es verdad, si tienes la misma cuenta ahí, sí que puedes. Si tienes la misma cuenta, puedes. Mira, puse la salta azul. Perfecto. Más una aca, pero no la quiero. Yo tengo que irle a la salta azul. Otra aca, no la quiero. ¿Por qué no quieres aca? Boom. ¿En serio? ¿En serio que encima no lo puedo coger? Ah, vale. ¿El qué? Da, un pez queñín. Aquí. Otra cosa, puse una pistola. Ni la miro. ¿Te acuerdas cuando sacaban las pistolas legendarias y cuando nos mataban decíamos no, es que es un arma legendaria? Ya. No sé por qué he hecho eso. Toma. Thanks. Very much. Sabes que he dicho very much por decir, ¿no? Bueno. ¿Esta, cuántos seguidores tienes? La última vez que lo mire, 115. Si me cubres, lo vuelvo a mirar. Luego, ahora, luego. No, pues ya lo estoy mirando a ver. ¿Quién se ha de suscrito? Yo no. ¿Por qué? Tenía 115 y ahora tengo 114. ¿Quién se habrá de suscrito? Yo no. Yo no me suscribo de estas cosas. Yo siempre estoy suscrito. De ser mis amigos nunca les digo que no. El que se haya desuscribido, pues que se suscriba de nuevo porque yo que he hecho malo para perder seguidores, ¿sabes? De verdad. Os ha pegado, os ha insultado, a lo mejor es por el que ha insultado al canal. No. Sí. ¿Me van a insultar a mi canal? Porque yo antes tenía cuatro seguidores. No. Diez seguidores y ahora tengo ocho. Perdona, tienes diez. De verdad. Pues antes tenía entonces catorce. Tenía. Tenía catorce y ahora tengo en diez. No, pero no hay que criticar al canal de Loic. Por cierto, se llama y también al canal de Izan, aunque ya no va a grabar más por ahí. Estoy jugando con César. Claudio Andreu Roca se llama. No sé que estoy jugando con César. Vale, así que bueno. Vámonos al punto, César. Hasta mañana. Vale. César, tengo coche. Vamos como un torre a la solaría, no me mora y no habla de ti. Voy a subir el volumen un poquito. Que me encanta esta nación. Vamos. Con duco perfecto, ¿eh? Bueno. Mira, es que con duco perfecto, ¿eh? Mira. ¿Qué está ahí? Mira, cone. Vale. Zinq. Gracias. Bro, que me ha tocado por la nada. ah voy a buscar bro bro bueno no puedo sé que hay copyright pero me importa me da igual que haya copyright a mí me da igual yo si me encanta la canción me encanta a mí también me gusta no está mal la gira que hay una canción que se llama fin y lo que no ya la tengo de la misma calidad encima bueno oye gente 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 ahí se está yendo se está yendo un poco con bueno da igual no me la cambio la misma por la misma ay no es manda el odiano vamos a robarle todo vamos a robarle todo corre vamos vamos a hacer un poco relativa si vamos vamos a atropellar yo no atropello joder hasta aquí pa oh my god esta es la bala de sniper que este es el sniper de mandaloria no vale toma las doce esto se acaba enseguida voy no pero es infinito ya pero se acaba no esto es son de 100 y se acaban rapidísimo pero se recarga lo sé pero es que hago así y ahora ya se me ha gastado 15 a la no se me fue por ahí no lo más que lo tengo yo aquí vigilao sube estoy jugando con cesar super bien eh como es mi mejor amigo vale o sea es que mi o sea es que ha traído un creep el abuelo o no vale 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 eh cesar te sube agua cesar súbete porfa hay gente hay gente pero vale me subo ah hay gente enfrente hay gente vaya igual he visto dos personas sí pero si veo de personas que está ahí pues pues lo más normal sería ir a por él míralo vale vamos pues vamos vamos en coche hay una caravana que me han subido vamos hay saliendo un caravana te rota la ventana lo siento pero primero vamos al punto mejor vamos al punto donde ellos van ah mira está ahí está ahí está ahí míralo hola que pasa no ahora no se puede atropellar pa le he dado 118 no vale bueno le he dado 118 tú no te largas tú no te vas venga niño anda reanímame por favor ahora voy a comer vale vale César lo siento por antes no no intentar ayudarte no había un pavo bueno bueno ayudar si te ha ayudado ¿cuántos botiquines tienes? uno lo siento mejor voy a coger mejor voy a cogerme la escopita táctica pasa algo por esa cosa ¿puedo conducir yo por favor? ok ostras hay vamos 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 y que la copita me ha dado ostras ostras Ostras, tío. No te puedo reanimar. Da igual. ¡Cesor, te viene! ¡Cesor, te viene! ¡Lo sé, pero lo intento, lo intento! ¡Reanimado! ¡Vamos! ¡Le da 102! ¡Pero si le da 102! No puede estar tocado. Despedimos ya el vídeo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartid con vuestros amigos. Darle like, suscribiros. Y nos veremos a la próxima. Yo no pido likes. Para un nuevo vídeo. Para que luego pasa lo que pasa. ¡Adiós!